¿Qué nos puede contar? ¿Cómo se metió usted en este cuento? ¿Por qué le gustan tanto las canciones del maestro Adaníes? Buenos días, un saludo a todas las personas que nos están viendo. Esto nació de parranda, en parranda, cuando un amigo me dijo, oye Dios, ven acá, ese color de voz que tú tienes me recuerda a la del difunto Adaníes Díaz. ¿Quién es? Yo no lo conozco. A mí me gustan, son las canciones de Diomedes, pero hermano, tú escuchas a este tipo y yo sé que te van a gustar. Es más, tú los has escuchado, pero no sabes qué es él. Y me colocó las canciones y le dije, no pásame las letras, que me las voy a aprender ya. Y de verdad que comencé a aprenderme las canciones y bueno, me gustó mucho ese estilo. Me identificaba mucho porque realmente los tonos altos yo los manejo, o sea, me siento cómodo ahí cantando en esos tonos y me dijo, vamos a ver, para ver qué vamos a hacer nosotros con esto de Adaníes, porque me suena para ver si hacemos una pareja musical y comenzamos a trabajar en eso y las cosas se fueron dando lentamente. Yo llamé a la casa de Iván y me contestó Fabio. Fabio, mira, le comenté, mira, yo soy esto, esto, yo soy un trabajador y hermano, yo quiero tomar una decisión, yo quiero que tú me digas si realmente yo canto vallenato, no canto, porque mis amigos me dicen que yo tengo buena voz y pero tú quién eres, yo soy una persona que te conoce porque yo conozco de tus canciones y las interpreto y quisiera que tú me escucharas. Yo trabajo en una compañía, me está yendo muy bien, pero tú no vas a incidir nada en esta decisión que yo tome. Entonces él me dijo, bueno, véngase para acá, compadre. Yo me fui para el valle y resulta que allá él me puso a tocar con Iván Zuleta, cuando ya él me escucha la voz, me dice, oh, compadre, no, 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 usted es el hombre para Iván, usted, vea, yo así como lo estoy escuchando, usted canta de pronto hasta más alto que el difunto Adán. Yo quiero que tome en cuenta lo que va a pasar aquí, nosotros sabemos que él te dijo eso, pero a mí me gustaría que tú imites a Fabio, ¿cómo fue que él te dijo? Padre Dios, oiga, le voy a hacer una vaina, usted canta hasta más alto que el difunto, yo lo felicito. Es más, yo lo declaro ya que usted es la pareja oficial de Padre Iván, ya, macho, este es tu cantante, Dios es tu cordelero. Yo me fui, realmente me vine para Barranquilla y contento, llamé a mi esposa, le dije, Ñércoles, mi amor, mira, parece que las cosas en verdad, y ella se puso muy contenta, porque ese era el sueño mío, entonces llegamos a un sitio en Barranquilla y comencé a hacer los contactos, el periódico, la cuestión y tal, entonces conseguí el primer sitio que era Champán Vallenato con Rangel Navarro, que Dios lo tenga en la gloria. Cuando yo me presento allá, Rangel me dice, no, 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 yo aquí no presento grupos que no hayan grabado, yo presento son ya grupos de talla, grandes, Poncho Zuleta, pero tú no conoces a Iván Zuleta, tú no sabes quién es Iván Zuleta, ni me interesa. Hombre, hermano, pero cómo va así, rey aficionado. Ya él grabó, no, entonces hermano, me da pena contigo, no, 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 entonces yo le dije, ven acá, ¿por qué no me das la oportunidad? No, 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 no me insiste más que yo estoy ocupado, hermanito, te agradezco. Bueno, le dije, ven acá, yo trabajo en una compañía y allá hay 3.000 empleados, ¿cuántas personas te caben aquí? Cuando yo le dije así, el tipo, ¿cuántas? No, mejor dicho, a mí me conocen allá como el turco, yo no sé si tú querrás que nosotros metamos aquí unas 400, ¿cuántos le caben aquí? No, aquí caben 300 y pico, 400 personas apretadas. Te puedo traer una cuarta parte de la gente que trabaja allá y, pero eso sí, vamos a hacer esto de acuerdo a como yo te lo diga. Tú vas a colocar, el tipo me dice, si tú me llenas esto, yo te regalo a ti 100.000 pesos. ¿Para la época era bastante? Bastante, el sueldo mínimo estaba creo que en 46.000 pesos, el sueldo mínimo. Entonces, yo le dije, bueno, vale, pues, firma aquí, no, no, palabra de gallero, cuando alguien dice palabra, eso es mejor que una firma, eso es mejor que una, de un hombre. Entonces, pero tú vas a hacer lo que yo te diga, porque tampoco yo me voy a, vamos a hacer una publicidad con la gente de la radio de esta forma, tú vas a colocar Iván en pequeñito y colocas el zulete en grande. Yo me la estaba jugando. Para que llamara la atención, ya que era un apellido famoso y conocido en el medio. Por supuesto, entonces, Iván en pequeñito y zulete en grande y el diógenes lo colocas a donde vas a poner la dirección y su cantante diógenes ahí mismo coloca la dirección para que la gente vea que es la dirección lo que está ahí. Solamente el que se detenía a ver eso se daba cuenta que no eran los hermanos zuletas sino Iván zuleta y el que pasaba rápido, los zuletas van a tocar en champán y ahora tú nos vas a decir en la publicidad de la radio que van a tocar Iván zuletas. Dinastía zuleta se presenta en champán. Bueno hermano, a las diez y media de la noche cerraron la puerta de champán. Eso no le cabía un alma. Cuando llega Rangel a las once de la noche y me ve que estoy tocando, yo estaba cantando por cierto, una canción que me dijo Iván que me aprendiera y la estaba leyendo. Y cuando pasa, me hace Rangel y dije, es verdad hermano, yo estaba leyendo la canción y la canción casi que me atravieso. Y apenas terminamos la tanda yo me bajé de la tarima y, ah Rangel, ¿qué pasó? Porque, oye, pues me hiciste así. No, que perdí, perdí. Mañana te doy la plata, independientemente de la plata que habíamos arreglado, del contrato que se había hecho. Entonces, bueno, hubo prensa, hubo de todo. Y la gente compara los comentarios. Cuando él me dice, oye Dios, ni toda esta gente trabaja en la empresa. Yo no le dije ni siquiera a nadie de la empresa. O sea, fueron como unas diez personas porque me conocían, pero yo ni siquiera les dije. Y entonces, cuando él me dice así, todo esto trabaja en la empresa. Padre, usted tiene gente que lo conoce. Entonces, cuando ya el tipo me dice, oye, vamos a brindarle aquí algo a los muchachos. No, ¿qué le brindamos? ¿Quieres una botella de sello negro? No, por supuesto. Imagínate, yo me le presento a Fabio con una botella de sello negro a la mesa. Imagínate, ese tipo dice, padre, usted está bien en la ciudad. Yo, 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 yo. Mancho, mírame, sello negro. Y nosotros con sello negro, compadre, ese tipo estaba feliz. Bueno, se dieron las cosas. Comenzamos la carrera, se podía decir la carrera de Héctor y Adaniel. La continuación porque ya en ese momento ya mucha gente comenzaba a hacer las comparaciones. Oye, Héctor, Iván y Diógenes, la voz de Adaní, una pareja perfecta. Entonces hicimos otras presentaciones en diferentes discotecas y la aceptación fue total tierna, él planteaba la misma estrategia, la gente caminaba y el tercer baile con Iván, imagínate tú, eso fue en el tablazo show en la 43 con 70, al frente está el callejón, ya eso no existe, el tablazo show ya no existe. Y me dice, ajá compadre, ¿cómo vamos a hacer ahora con Poncho allá al frente? Espérese compadre, no se preocupe, usted tiene amigos, no, usted no se preocupa de eso. No, no compadre, el señor nos va a iluminar a usted que nosotros vamos a llenar aquí el tablazo show. Compadre, el callejón es pequeño para la cantidad de gente que fue a ver a los Zuletas, quedaron casi 200 personas por fuera. Y yo le dije a mi esposa que siempre me ha apoyado y me ha dado la mano, por ella soy lo que soy. Y efectivamente salieron las peladas para el frente y tal, miren que ya está Iván Sutón allá al frente y tal, mírenle el pasacalle en cuestión de cinco minutos. Nosotros teníamos como unas 60 personas en el tablazo cuando de pronto se llenó el tablazo show y nosotros anunciamos que de allá para acá se cruzaba Poncho y Emiliano y después nosotros nos cruzábamos para allá total, que esa era una locura. Y se salvó el toque teniendo a Poncho, Zuleta y Emiliano y los hermanos sueltan al frente. Bendito se me dio. Bueno, esas cosas comenzaron a crecer las propuestas y la cuestión. A mí me llamaron de la empresa. Y se dio la propuesta por parte de una casa disquera, la Sony Music. Nos dijeron, bueno, nosotros queremos hablar con ustedes, tienen que ir los dos a Bogotá. Y de esas cosas, de trabajo, yo no podía ir esa vez que me dijo Iván. Iván se fue adelante y le dijeron, no, no, tienen que venir los dos. Y yo le dije, Iván, bueno, Iván, nosotros, yo salgo de descanso el viernes. Perdón, salgo de descanso el viernes y nos vamos el lunes. Vamos a Bogotá y firmamos el contrato con la Sony. El sábado se mata Juancho Roy. Se mata Juancho Roy y Diomedes, pues, llama a Iván Zuleta a ser pareja. Iván me comenta, me dice, no, compadre, no hay nada que hacer. Usted, hice una linda unión con usted, pero las cosas no se pudieron dar en esta ocasión, ya por fuerza mayor, la muerte de Juancho. Y Diomedes el domingo salió en el periódico, todo eso. O sea, el lunes ya, confirmar es más, en la empresa a mí alguien me dijo, miércoles, vas a ver turco que te van a quitar el acordeón. Y casualmente, de esas cosas, se mató Juancho Roy y yo, pues, entre comillas, perdí a Iván. Entonces, no se pudo dar en ese momento la unión. Y, bueno, seguimos trabajando en eso, Fabio, en agradecimiento por lo que le había pasado a Iván. Él, pues, me dijo que yo tenía parte de responsabilidad en lo que le había pasado a Iván y él se sentía muy agradecido. Me dijo, usted, para mí es como la Virgen del Carmen, porque le trajo la suerte a mi hijo y yo no lo voy a dejar abandonado. Te voy a recomendar a un acordeonero, me recomendó con José Enrique, el Coco Zuleta, hijo de Emiliano, y me dijo, esta sierra es la misma dinastía, compadre. Esta es una gota de agua, es bien adicto. Esta sí, compadre, le va a... Compadre Fabio, allá en el valle, muchos saludos, mucho cariño. Lo quiero mucho. Gracias a mi compadre Fabio, y no me arrepiento, porque yo no, cuando tomo una decisión, siempre voy pa'lante. Yo no me arrepiento de haberme retirado de mi compañía, la quise mucho, fue lo más grande, me dio todo lo que hoy en día tengo, y sigo pa'lante, sigo pa'lante, y yo sé que hasta que no consiga mi propósito, el propósito mío es llegarle al corazón de todos los colombianos. Ese es el... ¡Gracias!